Música Muy buenos días, estamos a miércoles en esta semana navideña, pero vamos a ir hoy cerrando ya nuestra meditación en este matrimonio anónimo del que tenemos pocas noticias en la Biblia, pero que dejan una huella profunda en nuestras mentes y en nuestro corazón. Versículo 18 del capítulo 1 de Lucas dice, Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Le respondió el ángel, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda porque no creíste mis palabras que se cumplirán a su tiempo. Mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que estuviese tanto tiempo en el santuario. Cuando salió al ver que no podía hablar, comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque se había quedado mudo. Una vez cumplido el tiempo de su servicio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa. Lo primero con lo que quiero meditar esta mañana es lo siguiente. La falta de fe limita la bendición. El ángel tiene una asombrosa percepción espiritual. Él identifica la base de la pregunta de Zacarías. ¿Cuál era? Falta de fe. ¿Cómo podré estar seguro de eso? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Cuando el ángel habla con María y María dice ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Era una pregunta obvia y lógica de una mujer virgen que dice ¿cómo voy a quedar embarazada? Pero en este caso es diferente. La falta de fe. Esto puede ser un obstáculo muy grave para nosotros y para quienes nos rodean. En el caso de los espías, la ausencia de fe en ellos trajo nefastas consecuencias a miles de personas en el pueblo de Israel. Aquellos diez hombres que observaron la tierra prometida volvieron con una perspectiva negativa y dijeron de ninguna manera podremos conquistar la tierra y toda una generación se contagió de aquel desánimo y solo Josué y Caleb sobrevivieron para poder entrar y experimentar la conquista de lo que Dios les quería dar. En otras ocasiones, la falta de fe puede tener consecuencias menos dramáticas. Pero siempre perderemos bendición, tanto para nosotros como para otros. Zacarías perdió el privilegio de gritar a los cuatro vientos la maravillosa noticia de que iba a ser padre. Existe un grado de osadía y locura en los héroes de la fe, ya que entienden que las palabras que han recibido de parte del Señor son para producir obediencia y no un estudio matemático de factibilidad como lo hizo Pedro, por ejemplo. Es posible que duden, pero ellos no permiten que las dudas sean las que decidan el rumbo que han de seguir. Las dudas de Pedro en el mar le llevaron a mirar la tormenta, las olas y escuchar el viento y bajar la mirada de Jesús. Gracias a Dios, el Señor estaba cerca para estirar la mano y levantarle y decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El ángel traía buenas nuevas, buenas noticias para Zacarías. Y Dios siempre es fuente de buenas propuestas. Nunca nos llevará por un camino que sea perjudicial para nuestras vidas. Por eso es que debemos confiar en Él. Vivir en integridad, en dependencia, como este matrimonio nos ha enseñado en la sencillez de su vida, en el anonimato incluso, como hemos hablado el lunes, muchos de vosotros estáis en lugares tan distantes, en Latinoamérica, en distintos países, en lugares que yo quizás jamás visitaré. Pero el Señor está con vosotros, el Señor mira vuestros corazones, el Señor tiene un plan para vuestras vidas, Dios quiere utilizaros para su gloria. Lo único que pide es fidelidad, integridad, que os mantengáis bendecibles. Y vais a ver la gloria de Dios respondiendo, obrando maravillas y dando oportunidades, tal vez por las cuales habéis orado mucho tiempo, como Zacarías y Elizabeth lo habían hecho. Primero, en segundo lugar, las repercusiones de la fe. El pueblo estaba afuera, esperando la salida de Zacarías y se extrañaba de su tardanza. La fe es algo muy personal, pero no nos está permitido construir en soledad nuestra experiencia con Cristo. Lo que Dios hace en mi corazón debe producir un aporte espiritual a mis hermanos en la fe. Lo que Dios realiza en la vida de cada uno de nosotros es para afectar la vida de otras personas, aun cuando no sea consciente de ello. Es cierto que algunos de vosotros que me escucháis día tras día, estáis en lugares remotos. Hay una hermana que me escribe, incluso envía su ofrenda desde un lugar de Italia, y ella me dice, no tengo a nadie, no hay iglesia evangélica, no conozco ningún creyente. Pero esa hermana no está sola. Y esa hermana sabe, en su corazón, que allí donde Dios la tiene, puede dar testimonio y a través de su fe, tocar la vida de otras personas. Nuestra vida está ligada forzosamente a la vida de aquellos que comparten nuestra existencia. Esto es algo maravilloso. Zacarías perdió parte de la bendición que Dios había preparado para él, y el pueblo se vio privado de entrar de lleno en el gozo de su corazón. Volvieron a su casa perplejos, con la sensación de haberse perdido algo importante. ¿Y qué era lo importante allí? Pues hay aquí un tema teológico extraordinario, en lo cual no nos vamos a detener demasiado. Pero la redención debe revertir el declive de la naturaleza. Renovar los cuerpos moribundos, resucitar los cuerpos muertos, restaurar los espíritus caídos. El mensaje del ángel era tu mujer estéril y anciana va a dar a luz, va a quedar embarazada. Tú que eres viejo y anciano y ya no te puedes reproducir, vas a recibir una vida y una fortaleza que te permitirá ser padre en tu edad avanzada. Y en este, esta historia simbólicamente está ilustrada la eficacia de la redención que el Evangelio opera en la vida de las personas. El Evangelio anuncia la redención, la regeneración. El Salvador que vendría lo haría para dar nueva vida, para traer esperanza, para dar salvación. El Evangelio de Jesucristo nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. ¿Qué mejor manera de anunciarlo que revitalizando una matriz por medio de un milagro? La salvación es un milagro y es lo que hoy anunciamos con todo nuestro corazón. Estamos despidiendo las Navidades y esperando un año nuevo. Vivimos un mundo convulso de guerras, de situaciones económicas paranoicas, de personas perdiendo sus trabajos y preguntándose cómo van a enfrentar el nuevo año. Hay un Dios que redime, hay un Dios que restaura, hay un Dios que hace milagros, hay un Dios en el cual podemos confiar, que ha prometido estar con nosotros y que trae una buena noticia de salvación y de redención, pero quiere comenzar con tu corazón, quiere comenzar con tu vida. Allí donde estás probablemente pensando que has llegado al final, que ya no hay esperanza para ti, la hay. Dios puede transformar tu vida, cambiar tu conducta, cambiar tus hábitos, hacer de ti una nueva persona. Si hoy la invitas a entrar en tu corazón con amor y poder, eleva tu oración diciendo, Señor, creo en ti. Entra en mi vida, Señor, resucítame, restáurame, redímeme, sé mi Redentor. Haz algo nuevo en mí, Señor, porque hasta ahora lo he echado a perder, lo he hecho tan mal, tan mal, pero tú puedes hacer algo nuevo en mí, Señor. Confío en ti, me entrego, te doy mi corazón y mi vida. Dame la salvación, el perdón y la vida eterna. Si ha sido tu oración, házmelo saber a través de un mensaje al correo electrónico o al WhatsApp de la iglesia y estaremos encantados de ayudarte y de orar por ti. Nos despedimos en esta mañana con una preciosa canción, Brilla Jesús. Que la gloria de Dios nos llene y que la gracia de Dios sobreabunde para salvación de muchas vidas a través de nuestro testimonio, a través de nuestro mensaje de redención, de vida y salvación. Os espero mañana jueves para comenzar a prepararnos para la despedida del año. Mientras tanto, manteneos bendecibles, recordando que lo que os deleita, os dirige. Mientras tanto, manteneos bendecibles, recordando que lo que os deleita, os diga. Gloria a Dios en la preciosa canción, que la gracia de Dios se llama la de Dios. Y que la gracia de Dios se llama la de Dios. Alumnar a Dios en la presión, que el enemigo de Dios se llama la de Dios. Alumnar a la luz de Cristo, transformando la noche oscura. Frota el mundo de Jesús, iluminar a Dios. Por tu amor y verdad santificanos. Vida en mí, vida en mí Vida Jesús, que la gloria de Dios nos lleva Grande Señor, juega en mí mi corazón Tuya, tu gracia, el luz de los pueblos todos Hala Señor, y que brille tu luz Hala Señor, y que brille tu luz Hala Señor, y que brille tu luz Vida Jesús, que la gloria de Dios nos lleva Grande Señor, juega en mí mi corazón Tuya, tu gracia, el luz de los pueblos todos Hala Señor, y que brille tu luz Vida Jesús, que la gloria de Dios nos lleva ¡Gracias! Tu ya tendrá en libre los pueblos todos, haya, Señor, y te vives dejen.